Hola chavales, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo especial Ya sabéis chicos que se ha confirmado va a haber un Pokémon Presents el 27 de febrero, es decir el lunes si no me equivoco El lunes un nuevo Pokémon Presents, por si no lo habéis visto vamos a ver el trailercito Voy a mutear el sonido, un momento y vemos el trailercito de nuevo todos juntos Bueno que es un... Ahí aparecen las letritas Pokémon Day 2023, el 27 del 2 Esto bueno, por si no lo habéis visto yo creo que ya lo hemos visto todos el trailercito esto Pero que pasa, que se han liqueado cositas, son verdad, son mentira, no lo se pero bueno Vamos a verlo y vamos a hablar de ello De primera nos ponen opening video celebración 27 años de Pokémon En teoría el Pokémon Presents empezará con un vídeo de apertura en lo normal Un pequeño trailer Después seguirá con Pokémon GO una misteriosa raid de evento Van a anunciar una raid de evento para Pokémon GO Luego para Pokémon Sleep anuncian que ya llegará en 2024 Pokémon Sleep es un juego que se anunció el año pasado Que era como una especie de juego que estaba hecho para inducirte al sueño Para poder descansar, para poder dormir y tal Un juego así rollo de chill Luego va a seguir, en teoría, va a seguir con Pokémon Café Re-Remix Re-Remix, ¿cómo que Pokémon Café Re-Remix? Una reimaginación del clásico juego de móvil ¿Cómo? Esto puede ser que sea un juego de Pokémon Café para la Switch Un juego de pago, entiendo Un juego a lo mejor de unos 20 euros, 20 dólares 20, 30 dólares Un juego de descarga que no esté físico pero que sea un juego juego No sé muy bien, no sé muy bien Pero bueno, es una reimaginación de este juego Pero este juego sigue con actualizaciones Normalmente, o sea, este juego sigue existiendo Y sigue funcionando Vale, ya después de eso vamos a la chicha Pokémon Ultimate Mystery Dungeon Tráiler Un nuevo... Un nuevo juego Un nuevo juego de mazmorras De mazmorras con expansión Un roguelike ¿Cómo? ¿Esto va a ser un roguelike de Pokémon? Para los que no sepáis, chicos Los roguelikes Los roguelikes son juegos que tú empiezas a jugar Y se acaban cuando, por así decirlo Cuando tú terminas Cuando te matan Van como generándose mapas nuevos Cada partida que tú juegas No es siempre igual Me da la sensación de que es algo así Que es una especie de roguelike Un nuevo juego Que genera Que genera mazmorras en expansión Como antes no hemos visto Ojito, eh Parece que se viene roguelike de Pokémon Yo no sé esto cómo será Lo mismo esto es a lo que se referían Del mundo misterioso Que sea como basado en un mundo misterioso Pero rollo Rollo roguelike No sé, no sé, eh Qué raro, eh Bueno, después de esto seguimos con Diamante y Perla Pokémon Diamante y Perla Llegan a Switch Online Ah, vale, vale, vale Ok Van a poner el Pokémon Diamante y Perla Originales En el Switch Online Pero no han puesto los anteriores Pero no han puesto los anteriores, chicos O sea, van a empezar poniendo El Pokémon Diamante y Perla Como para poderlo jugar en los emuladores De, ya sabéis, chicos, que hay emuladores Ahora mismo en el Nintendo Online Y ahora vamos a la chicha Pokémon Leyendas La Torre Quemada Trailer Chicos ¿Qué significa esto? Remake de Yoto Remake de Yoto Pero en Pokémon Leyendas Es decir Nos van a traer un juego de Pokémon Leyendas de Yoto Vale Vamos a volver a la historia de la Torre Quemada De Jojo El tema de la creación de los perros legendarios Y toda esta historia O sea, ¿qué pensáis, chicos? ¿Qué pensáis si esto es cierto? ¿Creéis que esto pueda serlo? Yo ya os anuncié Ya hablamos de este tema Cuando vi el tráiler Salían las letras de los Unows Yo me esperaba que iba a ser un Pokémon Let's Go De Yoto Pero Pokémon Leyendas Incluso mejor, ¿eh? Yo prefiero incluso un Pokémon Leyendas Con una nueva historia Viajando al pasado de Yoto Puede ser un locurón Y eso quiere decir otra cosa Seguramente Seguramente Después de este Pokémon Leyendas Volvamos otra vez Al futuro de Yoto ¿Podría serlo? Podría serlo Yo creo que podría ser bastante interesante Yo creo Yo creo que esto es bastante real, ¿eh? Un tráiler de un Pokémon Leyendas Rollo para Vosotros tener en cuenta Que Pokémon Leyendas Arceus Se estrenó Se estrenó Hace un año y un mes Y este mismo equipo Puede estar Puede estar Llevar trabajando ya En este juego Bastante tiempo, ¿eh? Puede ser que lleven ya trabajando En este juego Un año y medio Echarle un año más Otro año y medio más Y es muy fácil Que para principios del año que viene Tengamos este juego, ¿eh? Chicos Para febrero del año que viene Es muy posible Luego seguimos con Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Una expansión En dos olas El abismo profundo Que llegará el 3 de marzo ¡Hostia! ¡Hostia esto, eh! 3 de marzo, chicos Muy pronto, ¿eh? Esto es muy pronto Esto es muy pronto O sea, prácticamente Se va a hacer el Pokémon Presence Y en 4 días Y a los 4 días Del Pokémon Presence Ya vamos a tener La expansión Del juego ¡Ojo, eh! Ojo que empezamos fuerte marzo Lo tendremos que Lo tendremos que mirar Y jugarlo Y luego Summer Break Que llega en verano El 20 de junio El 20 de junio El 20 de junio Llegaría la siguiente expansión Summer Break El abismo profundo Yo me da la sensación De que esta primera expansión Va a ir un poco sobre Sobre el cráter ¿No? Es lo que tendría sentido Que fuese sobre algo Que no se haya explorado Todavía dentro de ahí No creo que tenga nada que ver Con la zona del norte Del mapa Y yo creo que ya Lo de Summer Break Sí que va a ser La expansión de mapa O sea, la chicha Creo que esto va a ser Un poquito Básicamente No sé si os acordáis En Espada y Escudo La primera expansión Si no me equivoco La primera expansión Fue la de Urshifu Que estaba bastante bien La verdad Pero era Bastante cortita ¿No? Bastante cortita Y la de Summer Break Yo creo que va a ser La tocha Yo creo que va Va a ser así Yo creo que lo van a hacer Del mismo modo Para alargar La vida del juego Lo máximo posible Aunque bueno Este juego Es como Espada y Escudo Va a tener Una duración muy larga Porque hasta que no se estrene Una nueva generación Con competitivo nuevo Este juego se va a seguir jugando ¿Vale? Bueno Y va a acabar el trailer Con Con los remakes De Unova Chicos Esto es blanco y negro ¿No? Esto es blanco y negro ¿No gente? No lo había leído Esto es blanco y negro ¿No? Esto es blanco y Unova de blanco y negro ¿No? Confirmadme Creo que sí ¿Verdad? Claro Si es lo que toca Es lo que toca ¿No? Bueno De locos ¿Qué pensáis vosotros? Ya sabéis chicos No sé Hacedmelo saber En los comentarios Yo la verdad Que me estoy flipando O sea En leyendas de Yoto En leyendas de Yoto De Yoto Me flipa Y luego Y luego el tema De los DLC Bueno Los DLC De Escarlata Y Púrpura De puta madre Pero es algo Que ya sabíamos Si que es verdad Que que sea el 3 de marzo Es bastante emocionante Diamante Perla En Switch Online Me parece bien Me parece de puta madre Porque eso quiere decir Que poco a poco Es muy posible Que vayan a poder Ir metiendo En el Switch Online Todos los juegos viejos De Pokémon Que parece que no Pero es que son juegos Que entretienen mucho jugar Y que Y son bastante Streameables Y muchas veces Los jugamos En emuladores Y cosas así La verdad es que Si los puedes jugar ahí Pues los juegas ahí Y te dejas de historia ¿Sabes? Lo veo un aliciente bueno Para pagar el El Nintendo Online Para mucha gente ¿No? Porque yo por ejemplo Los emuladores de Game Boy Game Boy Advance Es que no los he usado Los juegos que hay No me llaman mucho la atención Pero este lo jugaremos Y nada Lo de los remakes De locos ¿No? Eso era algo que es Más o menos Como que se venía Pidiendo mucho Pero que no estaba Confirmado de ninguna manera Así que nada chavales Ya sabéis Si sois nuevos por el canal Suscribiros Activad la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Que nada chicos Nos vemos chavales Chao chao